Un evento lúdico, cultural, turístico, en el que participa todo el pueblo, en el que vuelcan su innovación, su creatividad y que atrae a miles de personas durante un fin de semana. Es un ejemplo de lo que queremos potenciar desde la Consejería de Turismo y es el turismo de interior y también un instrumento para luchar contra la estacionalidad de este sector económico tan importante en nuestra comunidad autónoma. Gracias por ver el video.